La terminó desviando Julián, así que tenemos tiro de esquina a Pines y tenemos tiro libre para las Águilas Azules. Solamente con Justin Arboleda en aquella victoria, Olimpia, Real Sociedad. Justin Arboleda, Wendy, choca el balón ahora en Jorge Álvarez, llega la marca de José Julián Martínez. La manda Julián, pelota cuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y carrio. Así que mucho ánimo para la familia. Vázquez y el que lo sufre son Kevin Álvarez y Arqueta que juegan menos. Aquí las acciones como aquí que tiene que empujar, meter el brazo. Sigue Juan Ángel, gran jugada por aquel costado, va el centro y el cabezazo de Julián. Bien delgado, ese autopase sobre Rodríguez, tremendo lo del camillito. Él pase por aquel costado con salto, va el centro, el rechazo de Julián Martínez. Vemos esta repetición Jimmy, pero necesita mejorar. Araujo para Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez ahora encontró en el medio campo a José Julián Martínez. José Julián, va viendo la gana Jason Mejía, amenaza Motagua, Jason Mejía, centro. Esa pelota cruzada, se va a quitar una marca, ahora va la zurda. Desvíe Marcelo Santos, Santos encuentra el espacio, marca Julián. Falta 39 partidos, su imbatibilidad en la liga hondureña. Bajo la copia, la tiene Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez ahora la mandó al medio campo para José Julián. Sigue José Julián, se acerca José Julián, la pasa José Julián. 60 metros y ahora portero con una rabona en una salida. Hasta el momento lo mejor de Motagua. Espera Agustín Aumendi, también Rubilio Castillo va al centro. El cabezazo de Orellana dentro del área, Rubilio peleando la pelota. Es un formidable partido, el número 16 de los blancos. Gracias por ver el video.